... ... Ya hemos visto de alguna parte del público que todo ha sido bueno, o sea que... Que guay, ¿no? Los pases han ido bien, ¿no? Los pases han ido muy bien, tú sabes, siempre vas cacao a estas cosas... ...vas ahí con mucho respeto, os traeremos a ver, pero ha funcionado muy bien, así que contentos. Bueno, pues cuéntame Antonio, porque zona hostil, la guerra siempre se puede abordar desde muchas perspectivas... ...desde qué perspectiva vamos a ver, si la humana, la parte más sangrienta, ¿qué nos vamos a encontrar en esta película? Vamos a ver una guerra real, la guerra que existe hoy en día, cuando nuestros militares van a ese país... ...no van en misión de paz, van en misión de imposición de paz, o sea, allí no los están esperando... ...diciéndole que guay, buen rollo, venid, no, no, ahí hay tíos con pistolas y escopetas, antiguas y viejas... ...pero que te quieren matar, ¿no? Y se están metiendo unos tíos que son unos soldados en tu país... ...eso es lo que ellos ven, y nosotros lo que vamos a contar en esta película es una hazaña del ejército español... ...reconocida por todos los ejércitos y hecha por unos militares que ante todo son seres humanos... ...que tienen su mujer o su marido y sus niños que van al colegio y les traen las notas KTA... ...como a todo el mundo y tienen problemas para llegar a fin de mes, en fin, gente normal y corriente. Bueno, ¿y habéis tenido instrucción militar? ¿Habéis preparado de alguna manera la parte más física del personaje? Sí, hemos tenido suerte porque hemos trabajado codo con codo con todos los protagonistas reales... ...que estuvieron en este hecho histórico y han estado trabajando con nosotros... ...y tuvimos algunas semanas de instrucción, unos más que otros... ...por lo tanto, yo la verdad que ya había hecho la mili... ...entonces, sí, pero no tiene nada que ver el ejército que yo conocí con el ejército que existe ahora... ...los militares de hoy en día son gente muy preparada... ...que saben hacer muchas cosas y queman su profesión. Bueno, y cuéntame un poco tu personaje, cómo es, las tramas que va a tener... El personaje es el comandante Ledesma, Ramón Ledesma... ...que es al que se le ocurre la idea de traerse el helicóptero siniestrado... ...es el que dice, tío, ya que vamos nos traemos a los heridos y también el helicóptero... ...que puede seguir salvando muchas vidas, ese es Ramón Ledesma. Un tío que es en realidad Francis Barbancho, que lo habréis visto por aquí pasear... ...que si, porque va vestido de militar, si fuera vestido de persona, ni os haríais una idea de quién es. Bueno, y cuéntame, porque estrena Zona Hostil, pero también tiene pendiente una serie, si no me equivoco, y Family... No, estrenamos el martes pasado. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo? ¿Bien, no? ¿Contento? Bien, contento, esperando que adelanten un poco la hora... ...porque el otro día empezamos muy tarde y si empezamos tan tarde... ...mucho de nuestro público se queda dormido. Exactamente. Bueno, pues que vaya genial la película, que haya mucha suerte. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video